Soñadoras de la vida, siempre convencidas ¿Estás con alguien, Lucía? ¿Tu novio está aquí? No, no, estoy con mi amiga Julieta En la torre Si mi cuñada Julieta me ve aquí, todos mis planes se van a venir abajo ¡Judicial Federal! ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Tírala! ¡Voy! Ay, Dios bendito, ¿qué pasa? Les cayó la borradora, tenemos una obra en judicial para cambiar al departamento Jiménez, González, a la cocina Godínez, García, al pasillo Torres, Martínez, al comedor Híjate, híjate, con la mano en la nuca ¿Qué están haciendo? Están rupiendo todas las cosas del señor ¡Cállese, señora! ¡Estamos buscando cargamento! Mi sueño sería estar contigo para siempre También el mío, José Luis Y no No es demasiado apresurado Por supuesto que me encantaría casarme contigo Espérate Feliz Desgraciado Aquí la tenías Si ya la vio el pateado No lo puedo creer Es la esposa del licenciado Horacio de la Macorra Seguí al señor Eugenio de la Peña Hasta un edificio de departamentos de lujo, señor Lo que le voy a decir es muy delicado Mire, ya ve que esta tarde estuve en su despacho Y hablamos de su esposa Antonia Cuando yo le pregunté por ella al ver su fotografía ¿Qué tiene que ver mi esposa en esto? Pues es que poco tiempo después de que Eugenio de la Peña entrara al edificio Entró también su esposa Antonia, señor ¿A dónde fuiste? No tengo por qué darte explicaciones de mis actos ¿A dónde fuiste? ¿Qué te pasa? Estuve con una amiga Tomando café en un centro comercial Eres una maldita mentirosa ¿Qué hacías en un edificio al cual previamente había entrado Eugenio de la Peña? ¿Qué hacías? Con las manos en la nuca ¡Vamos arriba! ¡Debáste los manos! ¡No se mueva! ¡Vamos! ¡Nos vamos atrás! José Luis Dueñas queda detenido por posesión ilegal de cocaína Delitos contra la salud en la modalidad de tráfico de drogas y lo que resulte Soñadores de la vida siempre convencidas ¡No se mueva! ¡bardice tú! ¡Nos vamos atrás!